¡Suscríbete al canal! 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 Izquierda 4, corta, en derecha 4, corta, no cortes Izquierda 3, 40, izquierda 4, se cierra, 70 Izquierda 3, freno, cuidado, en derecha 1, no cortes, 30 Izquierda a fondo, se cierra 4, en derecha 5, corta, 50 Izquierda 4, se cierra, larga, 80 Derecha 3, se estrecha, 40 Derecha 4, permanece dentro, en izquierda 5, y derecha 4, 30 Derecha 4, corta, 40, cuidado, freno, cruce a derecha, 30 Izquierda 5, se estrecha, izquierda 4, corta En derecha 4, corta, se estrecha, 120 Cima, y derecha 4, en izquierda 2, corta, se estrecha, 100 Cruce, izquierda 2, 40 Derecha 4, corta, se estrecha, 100 Derecha a fondo, larga, se cierra, en izquierda 5, sobre cresta Y derecha 3, no cortes, árbol dentro, y sobre baches 150 Derecha 3, no cortes, permanece dentro, peligro Izquierda 3, corta, no cortes, 30 Cima, en izquierda 5, se estrecha, y derecha 5, se cierra, corta Izquierda a fondo, en derecha 6, en chicane izquierda, casa afuera, no cortes, bien Izquierda 5, larga, se cierra, 4, corta, 50 Derecha 5, en cruce a derecha, se abre, no cortes En izquierda 5, se cierra, larga En derecha 3, larga, baches, permanece dentro Izquierda a fondo, baches, se cierra, permanece dentro, 100 Se estrecha, giros, en izquierda 4, corta, no cortes 40, derecha 4, no cortes, almear dentro Izquierda 3, se estrecha, no cortes 50, derecha 3, no cortes 30 Sobre meta 30, derecha, giros, se cierra, mira ¡Suscríbete al canal!